¡Aplausos! Puedo estar sin ti Sin ti mi vida no tienes sentido ¡Ellos son los padres del corrido! Pienso que ayer te pendejadas Ya no sé que me encuentro yo Estoy el único que habla y manda No me haga que lo mande a la partida ¡Aprovechenlos! ¡Ellos están aquí! Única y exclusivamente para ti ¡Los Inquietos del Norte! ¡Inquietos del Norte! ¡A ver cómo se escucha la clica de Oakland! ¡Los Inquietos del Norte! Me gusta andar de parada con mis amigos Me encanta la borrachera que es mi reirio ¡Oh, gran! Pasarla de baile en baile ¡Estar mujeres! Andar en mi pinche trozo por los rigüeyes ¡Sí, sí! Y de mi amigo se hace la mujer rodeo ¡Sinropa y un ancho en el cabellón! ¡Pueso en mi cana! ¡Ya he destapado junto a mi cana! ¡Sí, sí! Todo está ya viento en trago con un corrido ¡Pruces en tu tiempo que me ha hecho! ¡Ese escucha sin saber, compadre! Y vamos tomando amor en lo que oscurece Nosotros somos Ander, nosotros somos Ander ¿Qué dice? Y de él Nosotros somos Ander, nosotros somos Ander Nosotros somos Ander, nosotros somos Ander Nosotros somos Ander Nosotros somos Ander Nosotros somos Ander